DJ, DJ, PICE, SPICE ¿Se cansa mi chucho? Chucho Ponce, es cumbia Le llegaron los cerdos de la cumbia Mario Mendoza Goza, goza Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Te había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Cumbia, cumbia Y esto va Para mi ahijado Larry Mendoza Y goza, goza, Mario Mendoza, goza Candela, Candela Pa' prender la vela No tuve un amor que se llama María No tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné No había prometido casarme con ella No había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía María, 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 te quiero todavía Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay María, María, te quiero todavía Cuente mi vida Te quiero todavía Cuente mi amor Te quiero todavía Ven por favor Te quiero todavía Sabes mi vida Te quiero todavía Cuanto te quiero Te quiero todavía Te necesito Te quiero todavía Corazoncito Te quiero todavía Creaciones Malay Te quiero todavía